La programación es algo absolutamente necesario en nuestra época. Programar está en el centro de los mejores productos de la Tierra. El software se comió al mundo. Saber código hace a cualquier profesión mejor. Hoy quiero hablar de las personas que ya saben programar y cuál fue el momento mágico que los hizo amar la programación. Porque ustedes pueden ser diseñadores, pueden ser emprendedores, pueden ser personas que hacen marketing, que hacen copy, que hacen video, que hacen animación 3D, que escriben. Pueden ser muchas profesiones, pueden ser abogados, pueden ser médicos. Pero si ustedes supieran programar, ustedes tendrían un skill increíble bajo la manga. Ustedes tendrían una capacidad impresionante de cambiar su profesión. Y obviamente, si ustedes son programadores profesionales, profesionales, ustedes ya saben esto y no tengo que decírselos. Pero lo más importante es que las profesiones más exitosas, las personas con más dinero, la gente que tiene los proyectos más poderosos, grandes y de crecimiento allá afuera en Internet, son aquellos que tienen la intersección de dos conocimientos. Para hablarles de mi caso en particular, yo recuerdo amar programar y que yo siempre había querido ser un programador. Yo recuerdo querer desarrollar videojuegos cuando era pequeño. Y era como la razón número uno por la que yo quería aprender a programar. Quiero hacer videojuegos. Pero igualmente, recuerdo mucho que aprendí marketing y publicidad debido a que mi familia estaba metida en el mundo del marketing y la publicidad. Y a medida que yo avanzaba, aprendía poco a poco de marcas, de copy, de cómo hablarle a las audiencias, de qué era una audiencia, de qué era el target de una campaña, de cómo segmentar una campaña, de cómo hablarle a un cliente. Y esa intersección de conocimientos me permitió entender un poco mejor cómo crear proyectos para Internet que llegaran al grupo objetivo correcto. Cómo crear, por ejemplo, Crystal Love en la época, que llegó al grupo de personas que creaban, que eran básicamente los genios de diseño interactivo de nuestra época. También recuerdo muchísimo ir aprendiendo poco. Yo nunca aprendí diseño. Soy malísimo en diseño. Pero aprendí a dibujar. Recuerdo cuando yo tenía 11 años, haber dibujado todos los pokémones que existían. Los 150 pokémones que existen. No hay más. Si ustedes creen que hay más, necesito que le den clic a mi pecho, si están viéndome en YouTube, y vean la historia de Pokémon que grabamos. Solamente hay 150. Yo recuerdo haberlos dibujado todos y recuerdo que la capacidad de dibujar me permitió llegar más fácil al mundo de Flash y poder tener esa intersección entre animación, diseño, creatividad y programación. Y por eso yo amaba a Flash tan, tan, tan fuerte. También recuerdo mucho hablar con Christian, mi socio, con el que vamos a hablar en un ratito más adelante. Y cómo él combinó este amor por programar con su amor por crear organizaciones, por crear comunidades, por crear grupos de trabajo, eventualmente por crear empresas, por conectar empresas alrededor del mundo. Así como a él le gustaba crear sistemas de programación y crear código, a él también le gustaba crear sistemas legales y conectarlos entre sí de una manera compleja. Como yo lo veo, todos nosotros en algún punto de nuestras vidas, estoy seguro hemos intentado programar. Lo que a mí me confunde mucho es que en el colegio, en la escuela, en nuestra educación básica primaria y secundaria, nos enseñan cosas que no necesariamente están conectadas con la programación, pero sí que están conectadas con lo que ellos creen que necesitamos en el mundo. Por ejemplo, yo recuerdo haber aprendido química y haber aprendido de enlaces covalentes, de radicales libres, haber aprendido a balancear una ecuación química. Y créanme esto, las bases de la programación son mucho más sencillas de comprender que las bases de cómo balancear una ecuación química. Pero lo hacíamos. Yo también recuerdo aprender física y no significa que no sea malo aprender química, no me malentiendan. Creo que aprender química es importante. Aprender física es extremadamente importante. Aprender física mecánica, movimiento parabólico, semiparabólico, fuerza, masa, aceleración, velocidad, pero luego aprender física eléctrica. Aprender qué significa resistencia, amperaje, voltaje. Y si ustedes lo notan, a medida que uno se va acercando a la eléctrica y a la electrónica, uno también se va acercando por el otro lado a la programación porque están extremadamente conectados. La teoría de los transistores con la teoría de la lógica de programación y del álgebra. Pero hay un punto en el que, como niños, como adolescentes, esto se rompe. Hay un punto en el que nosotros dejamos de interesarnos por esto. Mi sospecha, y esto de nuevo es una sospecha completamente sesgada por mi experiencia personal, es que tiene que ver con el momento en el que empezamos a aprender álgebra y cálculo. Porque en esos momentos saltamos a un tipo de matemáticas que casi siempre son útiles para la ingeniería civil o para la ingeniería bioquímica, pero no necesariamente para la ingeniería de programación, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de software o las ciencias de la computación. Por ejemplo, nos enseñan límites, nos enseñan integrales, nos enseñan derivadas, nos enseñan a calcular el área bajo la curva, nos enseñan cálculo vectorial y a convertir esa ecuación en una ecuación tridimensional. Algo que es muy importante, pero que también es muy denso. Es como si pasáramos de aprender a conducir un automóvil automático a aprender a conducir un automóvil de la Fórmula 1. Es muy complejo y un completamente distinto set de skills. Pero eso es el mundo al que nos acercamos. Y luego, cuando la academia tradicional nos enseña programación, nos enseña también estas bases. Porque como en Latinoamérica y en España lo llamamos ingeniería D, tenemos que ser ingenieros. Y los ingenieros construyen puentes. Los ingenieros hacen edificios. Los ingenieros tienen que entender el ángulo perfecto de apilación del concreto. Y eso requiere una ecuación matemática de cálculo complejo. Eso requiere un tipo de álgebra distinta. Pero es que resulta que hay dos caminos matemáticos. Está el camino que ustedes entienden cuando programan, que es el camino del álgebra booleana, el camino de las comparaciones, el camino de crear los gráficos, el camino de solucionar problemas con un algoritmo. Y está el camino matemático duro de las ecuaciones físicas duras, el del cálculo, el de las transformadas de Fourier, el de las ecuaciones de Laplace, el de otras cosas. Eventualmente, a medida que un ingeniero crece, a medida que un programador se vuelve un ingeniero profesional, vuelve a llegar allá arriba. Si ustedes, por ejemplo, van a convertirse en ingenieros de telecomunicaciones, ustedes sí que necesitan Laplace o sí que necesitan Fourier, pero probablemente no lo van a hacer. Si ustedes necesitan construir el próximo códec de video, si ustedes quieren crear el H.265 en el formato MP6, ustedes van a necesitar entender un tipo de matemática más compleja, corrimientos de bits, compresión en grafos complejos, y van a tener que entender cálculo, teoría de señales, teoría de la información. Pero en el camino en el que ustedes llegan a convertirse en estos superingenieros, siento yo que la educación tradicional nos traiciona y nos hace perder el amor a programar. Siento yo que eso que amábamos de cómo escribíamos unas líneas de código y aparecían en pantalla, se rompe cuando nos empiezan a hablar de cosas que no necesariamente están conectadas con la programación. Y entonces vuelve a mí la percepción. ¿Por qué nos enseñan física y por qué nos enseñan química y no nos enseñan teoría de grafos? No nos enseñan qué es un árbol. No nos enseñan qué es una lista, una pila y una cola. No nos enseñan cómo hacer HTML y JavaScript. No nos enseñan Python. No nos enseñan qué realmente significa que algo sea estadístico. Yo siento que todos los programadores deberían saber ciertas cosas, aunque sea muy básicamente. Yo no creo que todos los programadores tengan que ser expertos en estadística o si no se les acaba el negocio a los data scientists. Pero sí siento que un programador tiene que entender la diferencia entre qué es un promedio, cuál es la desviación estándar, qué es un Instagrama, cuál es la media y realmente cómo tomar decisiones respecto a una serie de información. Yo no siento que un programador del mundo normal tenga que ser un ultra experto en matemática discreta. Pero yo siento que si ustedes tienen ambiciones de programación, no deberían estar satisfechos con usar Bootstrap, Ruby on Rails, Django y Node.js. Ustedes también deberían saber qué es la teoría de grafos. Ustedes deberían, si tienen una serie de puntos y rutas alrededor y todos están conectados entre sí, encontrar la ruta más corta y programarlo. Ustedes deberían, si tienen un cubo Rubik completamente desordenado, pero de una manera lógica y consciente, saber cómo volverlo a armar y que quede perfecto. No como una persona con su cerebro, sino cuál es el algoritmo de programación que vuelve a armar un cubo Rubik. Ustedes deberían perfectamente entender cómo hace un cajero automático para darles el cambio. Porque si ustedes sacan 270 dólares y el cajero automático solamente tiene una cantidad limitada de billetes de 50, de 20 y de 10, ¿cómo hace el cajero automático para darles la mínima cantidad de billetes posible en esa transacción? Ese es el tipo de cosas que creo que un programador debería saber cuando está en su educación básica, primaria y secundaria. Mucho antes de llegar a la universidad. Mucho antes de empezar a ir a profundidad. Yo no creo que la universidad vaya a cambiar. Quiero aclarar. Yo creo que la universidad va a continuar siendo un establecimiento extremadamente formal. Donde el formato de 5 años o 4 años con créditos y diferentes clases y conectados entre sí y física 1, física 2, física 3 y matemáticas 1, 2 y 3 y bla, bla, bla. Esto probablemente va a continuar. Pero yo sí creo que estamos en un punto pivotal donde más que simplemente enseñar la ingeniería de toda la vida, está bien recordarle a nuestros niños, adolescentes e incluso ustedes sin importar la edad que tengan por qué programar es tan lindo. Yo no creo que todos tengamos que ser programadores expertos. Programar es muy difícil. Volverse un verdadero genio de la programación es extremadamente complicado. Pero yo sí creo que si ustedes lograron balancear una ecuación química en el colegio, ustedes deberían poder solucionar el algoritmo del cajero automático, incluso si tienen 40 años o 14 años. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar de los momentos mágicos que los hicieron a ustedes decir, wow, la programación es increíble. Y miremos cómo vamos a hacer cada uno de nosotros para ayudar a las personas en nuestro entorno a crear más de esos momentos mágicos. Les quiero pedir a todos ustedes allá en este momento que nos están viendo en vivo o en video que manden un tweet. Yo sé, Twitter es una red old school, pero programar desde cero también es old school. Manden un tweet con el hashtag Platzi Life. Y en ese tweet, miren, así como está acá arriba, ¿sí lo ven? Platzi Life. Y en ese tweet, díganos cuál fue el momento mágico que les hizo amar la programación. ¿Qué fue lo que hicieron o lo que programaron o lo que vieron donde ustedes dijeron, wow, programar es increíble? ¿Cuál fue ese momento mágico? Cristian, ¿cuál fue tu momento mágico? Freddy, básicamente, yo creo que he visto tres momentos mágicos en cuanto a mi carrera en desarrollo de proyectos web. El primero tiene que ver cuando era muy joven y mi padre me llevó una pequeña computadora. Era una calculadora bastante moderna en aquella época y traía una pequeña mini impresora. Estas impresoras son las que te imprimen el ticket del supermercado y además traía un cassette, un cassette que te podía guardar información. Y en esta, me acuerdo que me puse a hacer un pequeño ciclo para imprimir cosas. Entonces, sin saber exactamente de programación, entendí el tema de ciclos. Imagínate cómo me fui directamente a ciclos. Es como, quiero que en el ciclo me haga una impresión de ciertos caracteres y en base a eso quiero que me los genere y lo manda a imprimir. Entonces, empezaba a imprimir ciertas caricaturas. Y fue súper poderoso. Es el equivalente a cuando hoy haces arte con caracteres para un correo, para un mensaje. En los foros eso fue muy popular. El segundo momento mágico creo que fue cuando yo estaba navegando en Internet, uno de los primeros momentos navegando en Internet y terminé un error 404. No recuerdo qué estaba buscando, pero imagínate cómo sigo un link y se me rompe la Internet. De repente, error 404. Lo que usted está buscando no existe. El 404 es uno de los errores más mágicos porque es el verdadero error que a mí me hizo aprender a hacer páginas web. Entonces, error 404, lo que estás buscando no existe, pero tú lo puedes crear. Ese era un mensaje que creó Angel Fire en aquel entonces. Y me mandaron a un pequeño formulario, llené y wow, tenía mi propia página. Perfecto. Pero no me gustaban los colores. Entonces dije, listo, quiero editar. Y de repente, una caja de texto, un textaria gigante con código HTML. Y yo, what the hell just happened? Estoy viendo los huesos a la página web. ¿Qué es eso? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo modifico? Y empecé a cambiar negritas, empecé a cambiar textos, empecé a agregar títulos, empecé a poner tablitas y de repente tenía que aprender de semántica para poder crear contenidos. Eso fue súper, súper poderoso. Y creo que uno de los terceros momentos mágicos que yo tuve fue cuando empiezo a desarrollar el sistema de foros del web desde cero y lo estaba haciendo desde SQL Server. Yo había trabajado ciertas cosas con bases de datos que guardaba en Access, que guardaba en Excel. Mi primera base de datos fue un Excel. No, mentira. Mi primera base de datos de hecho eran archivos de texto, CSVs, que yo modificaba desde Perl. Pero conforme fui avanzando y aprendí, recuerdo la primera vez que estuve en una consola SQL y yo podía hacer queries. Y era como, wow, tengo toda esta información desordenada, todos estos miles de registros y yo puedo hacer mis queries. Hasta el día de hoy no hay nada más valioso para mí, incluso en el momento profesional en que me encuentro, que tener acceso a una pequeña consola, hacer un query, tener acceso a toda la data. No que te den la data filtrada, te den la data, que te llegan. Aquí está toda tu base de datos de transacciones, aquí está toda tu base de datos de operaciones y que yo pueda abrir esa consola y disparar un select, empezar a hacer consultas, empezar a hacer queries. Y lo fascinante cuando estás diseñando esos queries en tu cabeza, porque tienes ese gran tabla, bueno, ese montón de tablas, ese montón de data y tú lo filtras para obtenerlo. Y lo puedes generar, me pasa cuando le explico a gente que no viene tanto del mundo de programación como hacer una tabla pivotal en Excel o hacer algo por el estilo y es como, wow, resumiste, agarraste la data y la comprimiste y la puedes manipular. Tener ese control, que tú seas el dueño de las consultas, que tú seas quien le pregunta a esa base de datos lo que quieras. Creo que esos son los tres momentos más poderosos en mi carrera profesional desde el aspecto y obviamente hay mucho más. Está el momento mágico cuando el backup sí funciona y no perdiste todo tu trabajo. Está el momento mágico cuando lanzas el sitio y está ahí por unos minutos y luego se cae porque fallaste sin otra cosa y está el momento mágico cuando tienes un problema de estabilidad, de escalabilidad, un ataque de DOS y las cosas vuelven a la normalidad cuando vuelves a tener control de ese proyecto. ¿Qué opinas, Freddy? Me gustaría compartirte mi momento mágico. Yo también tuve un momento mágico muy parecido al tuyo en perspectiva porque la primera vez que yo programé de verdad fue en una calculadora, en una calculadora graficadora Casio. Creo que lo he compartido antes aquí en Platzi Live pero fue el momento que me pareció increíble. Antes de contar los detalles quería por favor pedirles un favor. Si nos están viendo en vivo en el sistema increíble de transmisiones en vivo de Platzi Live, el de nuestras clases y nuestros cursos, aquí a la derecha hay una encuesta porque estamos probando un nuevo sistema de video. Si pueden por favor responder la encuesta, elegir cuál de esas opciones aplica, si por ejemplo el video lo ven perfecto, voten ya. Voten ya aquí a la derecha en un minuto cerramos la encuesta. Mi momento mágico fue este, Cristian. Yo recuerdo cuando era niño, muy chiquitito, antes de que mi padre me abandonara, que yo fui a un, esto es un chiste, o sea, efectivamente mi padre me abandonó pero I don't give a shit. Recuerdo que fui a donde un amigo de él que tenía un computador en la época en Colombia, tener computador era increíble. Eran los noventas, como el noventa y uno, el noventa y dos y existía DOS. Recuerden que hasta ahora estaba llegando Windows 3.1 y DOS era como la neta del planeta. En DOS estaba este programa llamado Banner y en Banner ustedes pueden escribir un texto, elegir una opción y Banner creaba como una figurita que luego se imprimía como por media hora en una impresora de matriz de punto. Yo recuerdo haber escrito mi nombre y se imprimió como una, como la etiqueta en el instante y eso me estalló el cerebro. Yo era muy chiquito, no sé, tenía seis años y eso fue maravilloso, fue increíble. Luego recuerdo estar en el colegio, yo estaba creo que en noveno, entonces había de tener yo, a ver, ¿cuántos años tenía yo en noveno? Yo tenía 13 años, 13 años, sí, 13 años. Y recuerdo que uno de los niños con más dinero de mi salón tenía una calculadora graficadora, Casio, pero no sabía cómo usarla. Yo la agarré y empecé a graficar, graficaba X al cuadrado, X al cubo, el seno, el coseno, tangente y de repente descubrí el random, la opción de random y en el random noté que era como raro y luego empecé a hacer cosas y descubrí que existían variables entonces empecé a llenar las variables y luego descubrí que habían condicionales entonces hice un programita para calcular el peso de los niños en Marte. Yo estaba leyendo un libro de ciencia, no me acuerdo qué libro, creo que el libro es cómo funcionan las cosas que es como un libro que muchos nos cambió la vida el de cómo funcionan las cosas y en ese libro había una ecuación de cómo puedes calcular la diferencia de tu peso en Marte para hacerlo más fácil la parte técnica es esta en la tierra la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado pero en Marte es como de 3.2 metros sobre segundo al cuadrado a ver Mars gravity el punto el punto es que la gravedad de Marte 3.7 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente la gravedad de Marte es un 30% de la gravedad de la tierra entonces yo descubrí que uno pesa menos que si tú pesas 100 kilos en la tierra en Marte pesas 30 kilos sigue siendo gordo excepto que seas muy alto pero pesas 30 kilos en Marte eso me parece increíble entonces yo hice un programita y lo ejecutaba entonces yo iba con la calculadora a otros niños y les cobraba el equivalente no sé a 10 centavos de dólar sí les cobraba es algo que de niño les cobraba y les decía ah sí miren este libro cómo funcionan las cosas les cobraba como unos 10 centavos de dólar les preguntaba ¿quieres saber tu peso en Marte? sí ¿cuál es tu peso? peso 30 kilos ok dame 10 centavos de dólar 50 pesos colombianos ok tu peso es tal bye y fue increíble y luego recuerdo haber programado un tic tac toe en algunos países lo llaman tatetí en otros lo llaman triqui en otros lo llaman gato es el jueguito este de la X y la bolita y hacer una raya y eso fue maravilloso increíble pero mi momento más mágico fue cuando yo empecé a trabajar gratis para una de estas instituciones que hacían cursos de Office Word, Excel, PowerPoint Access, Windows y ellos yo le ayudaba como mentor era muy chiquito 14 años yo le ayudaba como mentor a las personas adultas que estaban aprendiendo Office a cambio de que me dieran acceso a un computador porque yo no tenía computador en mi casa yo no crecí con computador y recuerdo en ese computador descubrir HTML y descubrir un libro de Dreamweaver y recuerdo haber lanzado un alert en JavaScript y cuando lancé el alert salió un mensaje en pantalla una ventana de Windows y de repente dije así se programan las aplicaciones si yo puedo aprender JavaScript y yo puedo aprender esto yo puedo hacer aplicaciones es increíble luego aprendí Visual Basic y creé un software de control de cafés internet fingiendo que era una empresa más grande la que realmente es y luego de una historia más larga pero ese fue mi momento mágico yo inicialmente quería desarrollar videojuegos yo quería yo era muy adicto a los juegos cuando era chiquito yo recuerdo querer desarrollar The Legend of Zelda querer desarrollar Mega Man X querer desarrollar todos los juegos que yo había visto Super Mario etc y no fue hasta el momento en el que vi el alert que realmente dije wow esto es marajilloso esto es mágico esto vale la pena y quiero hacerlo mucho 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 más oye Cristian le puedes preguntar a Connor cuál fue su momento mágico en qué momento decidió que la programación era lo suyo Connor en qué momento decidiste que la programación era importante dónde fue wow creaste una app de calendario si si en mi escuela y puede soportar a muchos usuarios y puedes cambiar eventos con tus amigos y cosas como esto entonces creaste una aplicación de calendario con qué lenguaje lo creaste lo siento ¿qué? con which language to use qué lenguaje qué plataforma javascript y también html y css y php php no php perfecto oye Freddy cómo cambian los tiempos la nueva generación está aprendiendo cada vez más javascript estoy muy orgulloso por eso yo también estoy muy 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 orgulloso y está interesante para los que preguntan Connor es la persona detrás del desarrollo del player de video que ustedes están viendo ahora mismo Connor trabaja con nosotros desde la oficina de Platzi en San Francisco que es esa oficina que está ahí a la derecha Cristian volviendo a nuestro tema central este es el tema de los momentos mágicos y nosotros en este momento en Platzi estamos trabajando esto es un adelanto de lo que estamos haciendo ustedes eventualmente se van a enterar estamos trabajando en reconstruir el curso de programación básica desde cero desde nada desde el que teníamos vamos a crear uno completamente nuevo y muchísimo mejor queremos escucharlos a ustedes queremos escuchar sus preguntas y queremos ver cómo creen qué fue el momento que ustedes sí los convenció de programar porque lo opuesto también es verdad a veces hay momentos en el que uno está súper aburrido y no quiere continuar te hago la pregunta a ti Cristian en qué momento tú dijiste la programación es muy difícil no me voy a especializar solamente en esto y voy a aprender también otras cosas yo creo que en ningún momento me tocó decir esto es tan difícil que quiero hacer otra cosa siempre he visto la programación como algo difícil pero que te invita a formarte sí me ha tocado tomar diferentes caminos mi formación no solo es en sistemas hice un par de años de sistemas la gran mayoría lo ha aprendido por mi cuenta siento que la programación es como algo que llevas dentro de ti y que siempre tienes que perseguir siempre tienes que documentarte siempre tienes que enterarte de qué cosas nuevas hay algunas tecnologías simplifican conceptos que ya tienes claros otras simplemente reinventan en modelos con los que ya estás familiarizado lo más difícil es cuando estás haciendo un debugging y hay un error que no encuentras lo más difícil es cuando necesitas cumplir un deadline y hay un bug que no sabes corregir lo más difícil es cuando falta una librería o alguna librería se desconecta o simplemente no encuentras dónde está ese error lo más difícil es cuando te toca trabajar en equipo cuando tienes que entender el código de alguien más y tienes que aprender usar ese código trabajar con ese código no hay nada más valioso para un programador que cuando se estrella con el código de alguien más que funciona pero necesita hacer algo nuevo necesita modificarlo y la lógica no es totalmente clara y duele la primera reacción es esto no me gusta lo voy a hacer desde el principio pero muchas veces eso es un error muchas veces hay que dedicarle ese tiempo para aprender qué está pasando ahí cómo está pasando cómo es que ha funcionado y cómo mejorarlo todos los que hemos desarrollado sistemas sabemos que hay momentos duros que hay desvelos que hay errores que no vas a encontrar que te va a tocar preguntarle a gente que vas a tener que ser humilde y pedir ayuda que vas a tener que buscar nuevos caminos hay cierto fenómeno creativo interno que necesitas desarrollar para poder encontrar la respuesta a un objetivo que te propones siempre es difícil siempre hay bloqueos pero ¿sabes qué es lo bonito de todo esto? que por más difícil que sea siempre hay tantas cosas nuevas que es muy complicado no enamorarse de desarrollar no seguir intentándolo porque siempre van a haber nuevas alternativas y siempre van a haber nuevos creadores que nos den nuevos lenguajes y nuevas plataformas y frameworks y nos simplifiquen y nos cambien los paradigmas de cómo vamos a crear una aplicación entonces obvio que es difícil puedes empezar y ese primer momento mágico puede ser muy poderoso luego hay momentos dolorosos en el camino pero conforme los vas desafiando más experiencia obtienes yo tengo aquí una pregunta Cristian respecto a los topes yo estaba pensando en la respuesta a la misma pregunta es una pregunta difícil porque es básicamente admitir en qué momento estuviste a punto de tirar la toalla o en qué momento tiraste la toalla yo estaba pensando en eso respecto a mí y yo creo que uno de los momentos muy muy difíciles para mí en la programación fue cuando decidí intentar aprender en el lado del servidor una cosa diferente a PHP y descubrí lo súper diferente que era Django Ruby Node Go Perl yo recuerdo que tú pasaste por muchos de estos tú pasaste por ASP 3.0 por Perl pasaste a hacer una base de datos en Access a una base de datos profesional en MySQL por PHP por sistemas listos como Bbulletin por WordPress por la revolución de la nube hoy vimos un mundo extremadamente abstraído que hace mucho más fácil arrancar y entonces me pongo a pensar cuál va a ser el mundo en el que muchos de nuestros jóvenes de la época van a arrancar o también no necesariamente jóvenes pero las personas nuevas que llegan a la programación yo sinceramente creo y creo que tú compartes esta opinión que sin importar tu edad en cualquier momento uno puede aprender a programar pero en este instante veo que hay dos caminos para aprender a programar uno es programar de verdad que es agarrar un lenguaje de programación que genere un resultado y el otro es jugar a programar que es usar cosas como estos sistemas online que te permiten como pegar piecitas de rompecabezas etcétera ¿tú cuál ves que es el camino correcto? o más que el camino correcto ¿quiénes deberían elegir el camino de jugar a programar? ¿y quiénes deberían elegir el camino de programar en forma? yo creo que todo el mundo debería jugar a programar todos sin importar qué les apasiona qué quieren hacer todos deberíamos de jugar a programar es una necesidad y yo creo que ayuda a desarrollar mucho mejor nuestra forma de razonar nuestra forma de generar cosas es un excelente incentivo creativo es una nueva herramienta para ser creativo no sólo saber dibujar no sólo ser bueno escribiendo hay muchas formas de ser creativo creo que programar también tiene esa parte de fuerte de creatividad y creo que todos deberíamos de jugar a programar sin embargo sí creo que los que se dedican a esto profesionalmente deberían amar jugar a programar deberían de divertirse todo el tiempo debería ser súper apasionante no hay nada más increíble que cuando hablas con un gran desarrollador que no te está vendiendo lo bueno que es ni te está vendiendo lo increíble que es su proyecto sino te empieza a charlar de lo fascinante que es un problema oye ayer me enfrenté contra este problema en el código y estoy resolviéndolo por acá y descubrí esto y ahora estoy investigando este tema y estoy en esta conversación y encontré esta comunidad creo que eso es lo más importante si cuando juegas a programar lo amas y crees que es más divertido que cualquier otra cosa entonces deberías de profesionalizarte y también cada vez más va a pasar que se ve la carrera de ser programador como algo muy bien pagado que puede generar muy buenos incentivos que puede ayudarte como desarrollo profesional y también conozco grandes programadores que simplemente por su mentalidad súper definida voy a lograr las cosas tengo un objetivo etcétera se lo han propuesto y han aprendido a programar los mejores programadores que yo he conocido en mi vida no fueron no siempre estudiaron computer science algunos eran agrónomos otros son periodistas otros les encantaba las matemáticas y necesitaban un mejor modelo para llevar a cabo sus ideas conozco algunos cuantos diseñadores que aprendieron a programar y traen unas ideas buenísimas sobre cómo crear nuevos modelos entonces creo que van a haber los dos caminos pero yo siempre voy a querer mucho más en el programador que sigue jugando cuando está resolviendo un problema muy difícil ¿estás de acuerdo? yo también creo Cristian que es muy importante tener una pasión por programar y hacerlo no solamente porque te toca en el día a día sino porque lo quieres hacer a nivel que uno se vuelve profesional programar se vuelve extremadamente complejo al punto de que es completamente posible que si uno no aprende por su cuenta fuera del trabajo en el día a día uno se estanque es difícil porque no todas las profesiones son así pero hay profesiones parecidas por ejemplo los médicos tienen que estudiar todos los días porque todos los días se aprende algo nuevo antier salió un estudio que demostró que todo lo que los dentistas le atribuían a usar hilo dental no el hilo dental sino el hilo dental era no era exactamente cierto y que y que el uso diario del hilo dental después de cepillarnos los dientes puede que tenga complicaciones distintas a las que creíamos eso es algo diferente a lo que todo el mundo asumía antes es algo completamente distinto a la forma en la que antes nosotros nos aproximábamos al problema de la higiene dental y lo mismo pasa en la programación yo recuerdo que cuando yo empecé con Crystal Lab XML era lo mejor del mundo y ahora nadie usa XML excepto en sistemas legacy y todo el mundo usa JSON yo recuerdo que al principio todo era un tema de sockets y hablamos de sockets en Java y de RTMP y de Flash Media Server y ahora todo el mundo habla de Node.js y hablamos de tecnologías más complicadas como Signals la que usa WhatsApp y encriptación peer-to-peer yo recuerdo que HTTPS era algo que la gente grande hacía cuando tocaba hacer la transacción pero ahora todos los sitios web están migrando a HTTPS yo recuerdo que antes mezclar la vista con la lógica de programación era un pecado y ahora la teoría de desarrollo de componentes reactivos lo mezclan de una manera extremadamente inteligente el mundo de la programación cambia todos los días y es tan extremadamente importante mantenerse aprendiendo que creo yo que algo que sí es realidad es que es imposible ser un profesional en el mundo de la programación simplemente con lo que aprendiste en la universidad o simplemente con el curso que tomaste una vez hace meses esto es un mundo de constante aprendizaje continuo sin parar y si a ti te hace feliz ese mundo tú vas a triunfar y si a ti te incomoda probablemente este no es el camino profesional para ti pero eso es bueno porque eso también crea otra cosa otro factor interesante yo recuerdo hace unos 10 años no sé si tú te acuerdas cristian que la gente juzgaba diferente al técnico de programación y al ingeniero de programación entonces uno es el jefe del otro y tal cuando ahora el mundo cambió ahora si tú eres un programador increíble no importa si estuviste estudiando 10 años en stanford o si estuviste 10 años de homeless debajo de un puente pero aprendiste muchísimo hiciste mucho más código y tienes el mismo nivel lo que importa es el nivel que tengas entonces ya no existe tal cosa como la prostitución de la carrera lo que existen son los resultados sobre todo ante esta falta tan gigantesca de programadores ¿qué harías tú ¿qué le recomendarías tú a las personas que quieren convertir en la programación su carrera o que simplemente quieren aprender a programar para enriquecer la carrera que ya tienen? yo creo que eso es tal vez lo más importante muchas personas que hoy nos están acompañando en Platzi ya saben de programar pero otros están acá por otras temáticas porque están haciendo marketing digital porque están haciendo diseño porque están más enfocados en administración de proyectos project management yo creo que todos le pueden dedicar tiempo a programar o por lo menos a tener un poco las bases y también hay ciertas carreras que cada vez son más necesarias la gente que tiene mucho conocimiento de UX y entiende cómo organizar equipos de programación los project management los project managers todavía cada vez necesitan tener claro cómo apoyar a sus equipos técnicos entonces creo que hay muchísimas ventajas para arrancar y en el fondo yo creo que si esto te apasiona si esto te gusta ponte un objetivo no aprendas a programar por aprender a programar ponte un objetivo para aprender a programar quieres hacer quieres manejar una pequeña base de datos para los clientes de tus negocios quieres hacer una pequeña aplicación que te ayude a X cosa quieres hacer ese calendario que te va a ayudar con tus operaciones ponte un objetivo para aprender a programar eso creo que es súper importante veo a mucha gente que es ¿por qué quieres programar? ah, porque paga muy bien listo ¿y con quién quieres trabajar? con el que me pague mejor ah, y ¿quién has pensado? no sé ¿a cuál recomiendas? no, lo siento no tienes ni idea pero si me dices quiero aprender a programar porque me gustaría desarrollar un modelo matemático que me ayude a entender la mejor órbita del planeta para hacer una proyecto yo qué sé si hay algo que te apasiona muy fuerte y lo puedes conectar al mundo de programación vas a tener mucho más más éxito que si solo lo quieres hacer porque toca porque está de moda porque paga bien ten cuidado con esas excusas ¿qué opinas Freddy? estoy completamente de acuerdo Cristian y simplemente para cerrar el tema los mejores programadores que yo conozco los que están ganando la mayor cantidad de dinero no necesariamente juzgaron el trabajo que hacen por el dinero que ganan sino por el aprendizaje que les iba a dar ustedes van a tener una vida profesional muy larga 30, 40, 50 años si Peter Thiel logra tener éxito en su proceso vampirístico de cambiarse la sangre por la sangre de gente más joven es posible que todos nos montemos al mismo tren y tengamos una vida profesional efectiva de 60, 70, 100 años entonces si ustedes se ponen a estresarse por hoy aquí me pagan 50 dólares más que en el otro lado entonces me voy para allá ustedes están optimizando para la métrica incorrecta obviamente busquen un lugar que les pague de una manera justa de tal manera que ustedes estén cómodos y puedan hacer lo que los haga felices en la vida sin importar si lo que los hace felices en la vida es irse a la playa todos los fines de semana o gastarse todo el dinero que tienen en Steam y en Blizzard cada fin de semana pero busquen aquel trabajo que los rete que los haga salir de esa zona de confort donde normalmente están y que los haga crear algo increíble ese trabajo que les paga un montón donde ustedes simplemente cambian un template de WordPress cada mes va a seguir ahí toda la vida los va a esperar nunca lo van a perder pero ustedes tienen una ventana de oportunidad en el tiempo muy chiquita que se cierra cada día que pasa mientras tengan tiempo mientras sean jóvenes y si están viendo esto son jóvenes por defecto sin importar la edad que tengan mañana van a ser más viejos mientras estén en el día de hoy busquen el empleo que aunque no les pague así como holy fuck los haga crecer mucho 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 más al principio como les dijo Christian optimicen para el trabajo que los haga aprender retarse y crecer optimicen para aquel lugar donde ustedes no son la persona más inteligente del lugar y están aprendiendo de todo el mundo de pronto son los más inteligentes en programación pero qué tal que no sean capaces de hablarle ni siquiera una audiencia de 10 personas o de pronto ustedes son increíbles en soft skills y en hablarle a la gente pero todavía no entienden las bases de la programación orientada a objetos no sé lo importante es optimicen para aquel lugar que los haga crecer como personas para aquel lugar donde ustedes cada día sean mejores ustedes de lo que eran antes no se comparen con otros compárense con ustedes mismos y si ustedes mismos son mejores ayer que hoy están en el lugar correcto y si no es hora de buscar ese lugar ese lugar existe casi siempre son startups por cierto no siempre lo son pero casi siempre son startups startups que quieren cambiar algo aunque no tengan tanta plata y que puede que los hagan hacer algo increíble porque de nuevo a nivel de dinero no se preocupen los programadores son extremadamente deseados ustedes van a tener plata si ustedes aprenden a programar la vida ya está programar en el 2016 es lo equivalente a ser un cirujano o un abogado en los 90's ya está ya la hicieron en la vida ya está si ustedes aprendieron programación profesional no hay que preocuparse de nada más ya está ya quieren casa bueno depende de donde estén viviendo obviamente si viven en San Francisco no pero quieren comprarse el apartamento quieren carro quieren el viaje a la playa todos los días ya está si son programadores ya está la cantidad de demanda que hay por programadores no pareciera que vaya a parar por lo menos hasta que la inteligencia artificial nos mate a todos así que simplemente dedíquense a aprender dedíquenle un año dos años diez años de su vida profesional al lugar donde más aprendan un lugar que les pague lo que ustedes consideren justo pero no optimicen por donde me dan 50 dólares más optimicen por donde estoy aprendiendo de una manera más increíble ahora que terminaste de ver este video deja un like y suscríbete a nuestro canal verás lo mejor de Platzi Live y te enterarás antes que nadie de todos los cursos que tenemos preparados para ti y suscríbete a nuestro canal 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 Gracias.